EL ABOGADO MARIO LOBO VIENE A RESPONDER SUS PREGUNTAS Y DUDAS EN INMIGRACIÓN Y ME ACOMPAÑA ISMAEL. GRACIAS, ANA. Y UN GUSTO ESTAR CON EL LOBO QUE NOS DEFIENDE EN CUESTIONES DE INMIGRACIÓN, MARIO. GRACIAS, ANA. GRACIAS, ISMAEL. Y ANA, TE CUENTO QUE ISMAEL ESPERANDO TODOS LOS FINES DE SEMANA. MARIO, CUENTANOS ANTES DE ATENDER LA LLAMADA DE UNA TELEVIDENTE QUE QUIERE TUS CONSEJOS Y TU GUÍA, PERO CUENTANOS QUÉ ES LO ÚLTIMO EN ESTOS INICIOS DE AÑOS QUE SE SABE SOBRE TODO LO QUE ESTA PASANDO CON EL CONGRESO Y LOS TEMAS MIGRATORIOS. MIRA, DESGRACIADAMENTE SE HIZO REALIDAD LO QUE COMENTAMOS HACE 15 DÍAS EN ESTE MISMO SET. EMPIEZA EL PLEITO DE LOS RUPLICANOS CON LOS DEMÓCRATAS EN EL CONGRESO. LA MANERA QUE QUIEREN BLOQUEAR ESTO ES BASTANTE SOFISTICADO. LO QUE QUIEREN HACER ES NO DARLE EL DINERO AL PRESIDENTE PARA QUE ÉL EJECUTE LA ACCIÓN EJECUTIVA. Y DESGRACIADAMENTE, MI QUERIDO CALA, CON LOS ACONTECIMIENTOS DE PARÍS, ENTONCES NOS VUELVE A CAER LA MISMA COSA, POR NO DECIR EL MISMO CARMA. TE ACUERDAS DE LO QUE PASÓ EN BOSTON, ESTÁBAMOS A DOS DÍAS DE QUE EL CONGRESO ACTUARA. AHORA VIENE EL PROBLEMA DE MIGRACIÓN, NO QUIEREN DAR EL DINERO, Y LO MÁS PROBABLE ES QUE EL SENTIMIENTO NACIONAL LO HAGA QUE ESTA GENTE LO PUEDA BLOQUEAR. POR QUÉ? PORQUE LE VA A DAR TEMOR LA SEGURIDAD NACIONAL. AHORA, HAY OTRO ARISTA EN ESTO. LAS CORTES FEDERALES YA TIENEN DOS CASOS, EN ARIZONA Y EN CALIFORNIA, PRECISAMENTE ESPERANDO QUE EL PRESIDENTE ECHE A ANDAR EL PROGRAMA PARA DECIR QUE EL PROGRAMA ES ANTICONSTITUCIONAL. ASÍ ES QUE NO ES QUE SEAMOS NEGATIVOS, PERO POR FAVOR, SI USTED TIENE OTRO REMEDIO MIGRATORIO, EJECÚTELO AHORA, PORQUE ESTO ESTÁ EN UNA PELOTA DE PING PONG POLÍTICO EN ESTE MOMENTO. BUENO MARIO, VAMOS A ESTAR MUY PENDIENTES CON TODO LO QUE SUCEDE, PERO QUÉ TAL SI AHORA VAMOS A LA LLAMADA TELEFÓNICA DE ADELA RAMÍRES QUE NOS LLAMA DESDE CAROLINA DEL SUR. ADELA, MUY BUENOS DÍAS, CUÉNTENOS SU CASO. BUENOS DÍAS. SI, HOLA, MUY BUENOS DÍAS. ESTE, MI PREGUNTA PARA EL ABOGADO ES, ESTE, CON LA DE LA ACCIONA EJECUTIVA, ¿CÓMO YO GARANTIZO SI ME REGITRO? ¿CÓMO SE QUE NO ME VAN A DEPORTAR? SEÑORA, DESGRACIADAMENTE, MUY BUENOS DÍAS PARA USTED, PERO DESGRACIADAMENTE, GARANTIZADO SOLAMENTE LA MUERTE, ADELA. LO QUE TIENE QUE PREGUNTARSE USTED, ANTE EL ESPEJO, UN DOMINGO TRANQUILA, USTED SOLA, ES SI VALE LA PENA SEGUIR USTED EN LA OSCURIDAD, O MEJOR METERSE EN EL PROGRAMA. YO SI CREO QUE EL PROGRAMA, SI ES QUE PASA, VA A SER BENEFICIOSO. PERO SI USTED QUIERE QUE YO LE GARANTIZE QUE NO VAN A OCUPAR LA INFORMACÓN DE ESE PROGRAMA PARA DEPORTARLA, NO LO PUEDO HACER, Y EL ABOGADO QUE LO HAGA, ESTÁ LOCO. HAY LUGARES DONDE PERSONAS COMO ADELA PUEDEN INFORMARSE INCLUSO SIN PAGAR NADA, DIGAMOS, PARA SABER SI SU CASO CALIFICA O NO, MARIO, A PRESENTARSE. CLARO QUE SI, ISMAEL, PERO EL PROBLEMA ES QUE NO PODEMOS ANTICIPARNOS. EN ESTE MOMENTO NO SE SABE LO QUE VA A COBRAR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN, NO TENEMOS LA FORMA APROPIADA, TENEMOS GENERALIDADES, PERO LO QUE NO QUEREMOS AQUÍ EN UNIVICIÓN ES EMPEZAR A ESPECULAR Y A DECIRLE QUIEN CALIFICA Y QUIEN NO, CUANDO ESTO TODAVÍA NO ESTÁ DEFINIDO. ADELA TIENE OTRA PREGUNTA QUE QUIERA HACERLE A MARIO. LA LEY DE LOS 10 AÑOS. SI, SI, ESTE, ESTE, COMO ES LA LEY DE LOS 10 AÑOS. YA QUE HE DETO DOS ABOGADOS Y ME HAN DICHO QUE LA, QUE ES, QUE ESA LEY NO EXISTE. YO YA VOY A TENER 11 AÑOS AQUÍ Y QUISIERA TAMÉN SABER SI, 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 O PUEDO, O PUEDO APLICAR PARA, PARA LOS 10 AÑOS. CON MUCHO GUSTO. MIR, LA LEY DE LOS 10 AÑOS SI EXISTE, SE LLAMA CANCELACIÓN DE REMOCIÓN EN ESPAÑOL. PERO NO ES PARA TODO MUNDO, ADELITA. NO ES PARA TODO MUNDO. ES PARA AQUELLA PERSONA QUE TIENE MÁS DE 10 AÑOS AQUÍ, CONTINUOS, QUE TENGA BUENA CONDUCTA MORAL Y AQUÍ VIENE LO IMPORTANTÍSIMO, ADELA Y LOS MILLONES QUE NOS ESCUCHAN Y QUE NOS VEN. HAY QUE DEMOSTRAR QUE SU DEPORTACIÓN LE VA A CAUSAR PENURIA EXCEPCIONAL A UN FAMILIAR INMEDIATO SUYO. ENTONCES NO ES CUESTIÓN DE QUE TENGO 10 AÑOS, CALA, Y YA VOY A SER RESIDENTE. NO. HAY QUE HACER LAS COSAS FRÍAS Y BIEN HECHAS. SE HAN GANADO CASOS, POR SUPUESTO. TODOS LOS MESES GANAMOS UN CASO. PERO SON CASOS MUY DUROS. HALA CAR PASTE FOR F MORE DISCOVERY THAN FIST Northeast EPIA. ELECTRICTE TCSWERTAR. HECHO. ELECTRIC. ELECTRICON.